de abogados de Villarrica. Buen día, ¿cómo estás, doctor? Hola, Marcos. Buen día. Antes que nada, quiero agradecerte una vez más de manera pública a vos y a todo tu equipo de trabajo por el acompañamiento de un valor insondable que le han dado a esta causa desde un principio hasta el resultado final que se dio ayer. Soy del parecer y lo sostengo que sin el acompañamiento de los trabajadores de prensa, de los comunicadores como ustedes, esto no hubiera llegado a un puerto feliz. Así que testamos todos los componentes del Colegio de Abogados de Villarrica, toda una comunidad que estuvo pendiente de ese resultado, no solamente la jurídica, sino que la social también, inmensamente agradecido por el trabajo que hiciste y por el acompañamiento que nos brindaste. Creo que esta es una victoria de todos porque el flagelo que a nosotros nos azotaba le puede azotar a cualquier circuncrición. Y ayer con la sentencia del jurado enjuiciamiento magistrado que fue unánime, fue extirpado un mal pero que muchas consecuencias negativas ha generado acá en Villarrica durante estos siete años. Así que estamos contentos por ese lado y que estamos infinitamente agradecidos. Quería empezar con esto. No, yo creo que en realidad no hay nada que agradecer, doctor. ¿Por qué? Porque como bien lo estás diciendo, acá le hicimos un bien a la comunidad jurídica y a la comunidad en general. Porque, y es más, como decía el fiscal acusador, muy buen profesional. Sí, brillante, el doctor Celso Ayala, brillante. Celso Ayala, que me acuerdo su nombre porque es homónimo de un ex-crack de la selección paraguaya, ¿verdad? Entonces, yo soy muy malo con los nombres, pero lo relacioné con Celso Rafael Ayala y bueno, es difícil de olvidarse. Entonces, notamos su preparación, se nota su juventud, su preparación, su amor a la camiseta, a esa camiseta del jurado en juiciamiento de magistrado, porque se topó con un hueso duro de roer en el sentido de la forma o la estrategia del abogado defensor de Claudia, Jessica Mosquira, que a algunos le puede gustar, a algunos no, pero hizo su trabajo, ¿verdad? Y en ningún momento le sacó de quicio a este joven, ¿verdad? A este joven que se mostró siempre firme y contestaba cada posición presentada por el abogado de Claudia, Jessica, con altura, elegancia y sin ponerse nervioso. Y sin dudar pidió la, a ver un poco, la sanción máxima que tiene el jurado en juiciamiento de magistrado para la, ahora creo que, ex jueza de la ciudad de Villarrica. ¿Cómo se vivió ahí en el gremio de abogados? Me supongo que por lo menos la mitad de Villarrica y de otras circunstancias te llamaron, doctor, ayer. Sí, realmente fueron muy numerosas las manifestaciones que una vez que se dio a conocer la sentencia ayer desde la transmisión en directo de la sesión del jurado, he recibido llamadas y mensajes de colegas no solamente locales, sino que colegas de las distintas circunscripciones judiciales del país, porque todos a nivel gremial estaban muy pendientes de esta situación y de esta resolución, ¿verdad? Estaban todos muy preocupados y todos también, esto tengo que decirlo, durante todo este tiempo nos han acompañado y de alguna manera se han ocupado de aportar un grano de arena para que la resolución que ayer fue dictada por el jurado sea dictada en ese sentido. Estamos cerrando un capítulo, la página de un capítulo que fue difícil, que fue desleal, que fue injusto, que fue desigual acá en nuestra circunscripción, ¿verdad? Y se comienza a escribir hoy otro capítulo que esperamos nosotros le tenga llegado el momento como protagonista al despacho, me refiero a un profesional designado por la Corte Suprema de Justicia que tenga ganas de trabajar, Marcos. Un magistrado ausente en el despacho es imposible que ejerza un liderazgo serio dentro del juzgado y es imposible que llegue adelante un control y una administración seria en la medida de la requisitoria del justiciable. Entonces yo espero que cuando la Corte tenga que cubrir el espacio que hoy quedó vacío dada la remoción de ayer, ¿verdad? Consideren muchas cosas, no solamente carpetas y cartones que no es precisamente lo que hacen muchas veces a la preparación o a la idoneidad de la persona, ¿verdad? Estamos contentos, ciertamente estamos satisfechos porque era una situación que no podía continuar y de continuar se le estaría generando un daño mucho más grave a la circunscripción de lo que hasta aquí se le ha generado. Así que reconocidos también con la votación unánime de los miembros del jurado en juiciamiento de magistrados porque la verdad que hasta a nosotros nos sorprendió, no esperamos que sea unánime, se manejaban muchas cosas, se decían muchas cosas, entendíamos en un principio que habían posiciones a favor, posiciones en contra de la remoción, pero finalmente creo que ese consenso elaborado en el contexto de ese organismo surge que esta situación no podía continuar y que esta jueza tendría que ser sacada, ¿verdad? La ausencia de su laboriosidad fue claramente probada, las pocas horas de trabajo que ella le dedica a su despacho fue claramente probado por la acusación de ser su hallaz y alegado en su momento y bueno, la defensa técnica, si bien no voy a opinar de ellos, no pudo reputar absolutamente nada en ese contexto y encima terminó sancionado por el jurado. Así que estamos satisfechos con la decisión, creo que se instala con este marco un mensaje claro, se reivindica una lucha gremial, creo que el sistema comienza a entender que no están los jueces en su despacho para hacer lo que a ellos se les antoja o como se les antoja, están para cumplir una ley, una regla, una norma de trabajo, están para cumplir horas de trabajo, están para dedicarse a aquello para lo cual se supone que se prepararon y han prestado un juramento y que existe una ciudadanía en Villarrica por lo menos que ejerce una contraloría y que la va a seguir ejerciendo a través del Colegio de Abogados de Villarrica o a través del gremio que sea. Pero creo que ese es un mensaje que hoy se instala y que nosotros esperamos que siga realizando a futuro los ajustes que son necesarios en nuestro sistema de justicia, Marcos. Doctor, este... Y no sé si... O sea, ahora nomás nos estamos, a ver, un poco profundizando, pero en algún momento cuando empecemos a analizar más tranquilos, más fuera ya de la alegría, ¿qué produce no que una persona se quede sin trabajo, sino que realmente se reivindique al trabajador y a la persona responsable? Por supuesto, por supuesto. Al precedente este, para los jueces y camaritas, doctor, ellos tienen que llegar a las 7 y retirarse a la 1 como mínimo. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te digo más sobre ese punto. En el último día de gobierno que tuvimos aquí en Villarrica con nuestros ministros, superintendentes, con los doctores Benítez Riera y Ramírez Candia, que fue apenas un poco más de un mes, nosotros hemos vuelto a reiterar el pedido que ya habíamos hecho dos veces de que se les coloque un reloj marcador a los magistrados. Porque si tenemos una acordada, la 153, que en el caso de Jessica Moquera fue brutalmente violada, que establece los días y horas de trabajo, no solamente para los funcionarios, sino que también para los magistrados, consideramos que es justo establecer un mecanismo de control del cumplimiento de esos días y horarios a través de una marcación de acceso y salida al sistema, como hacen los funcionarios y como existe en un montón de circunscripciones del país. En Cordillera marcan entrada y salida los magistrados, en Amambay marcan entrada y salida los magistrados, en Concepción marcan entrada y salida los magistrados. Así que nosotros esperamos que en algún momento se responda positivamente a ese pedido nuestro y coloquen un sistema de marcación o de control para los magistrados de Villarrica para que no haya luego lugar ni espacio a estas situaciones, Marco. Claro, justamente he escuchado a otras versiones que decían, claro, por la señoría del cargo, por la dignidad del magistrado, tal vez no sea tan prudente marcar, pero hay una cuestión que acá se deja claro y concreto. Hay una reglamentación de la Corte, una norma de la Corte, que obliga a que estén a las 7 de la mañana y que se retiren como mínimo a la 1, que se retiren a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 15, a las 16. Bueno, eso es una cuestión de su trabajo y de lo que ese magistrado pretende hacer. Pero antes... Totalmente. Pero después y antes no se pueden retirar, doctor. Y te digo más, para mí personalmente eso no atentaría ni al señorío ni a la dignidad del cargo. El cargo sigue siendo digno y el señorío depende del comportamiento de cada titular del cargo en el cargo. Coincido. Así como tenemos jueces acá a Villarrica que están desde las 6 y media de la mañana en sus despachos elaborando sus resoluciones, leyendo sus expedientes, dictando sus sentencias, yo no veo cuál es el problema que tengan que marcar a las 7 de la mañana. Eso no te hace más, no te hace menos. Si vos finalmente concursaste el cargo, vos tenés que estar dispuesto a aceptar todas las condiciones que hacen al cargo y todas aquellas que hacen a la disciplina funcional de la institución. Porque tiene que haber una disciplina y la disciplina tiene que ser aplicada para todo por igual, Marco. Sí, sí, sí. No, yo coincido. Te digo nomás que obviamente en una discusión general con los gremios, ya sea ya de otras circunstancias, de Central, de Filadelfia, no sé, de Alto Paraná, la cuestión es que todos aprendan